¿Se han preguntado alguna vez qué hacen empresas líderes en el mercado como Amazon o Disney para entregar un servicio excepcional? ¿O cómo Airbnb entrega una experiencia inolvidable a cada uno de sus clientes? Me llamo María Jesús Fernández y los quiero invitar a tomar el curso Conducto y Publicidad. Este curso busca entregarles herramientas y prepararlos para uno de los principales desafíos empresariales de hoy en día, gestionar la experiencia de los clientes y la calidad de los servicios. En este curso no solo los invito a aprender sino que también a pasarlo bien. A través de clases expositivas, mucha conversación, trabajo en clase individual y en grupo aprenderemos cómo podemos gestionar de manera efectiva la experiencia de los clientes y cómo, si lo hacemos bien, podemos realmente diferenciarnos de la competencia, mejorar nuestro posicionamiento, aumentar el boca a boca positivo y así generar y maximizar ganancias para nuestra empresa. Entenderemos cómo la experiencia de los clientes puede ser un motor de éxito en la empresa. Evaluaremos el aprendizaje a través de controles, pruebas y mucho trabajo práctico que realizaremos en las clases y entre clases. Los invito a que si tienen dudas o preguntas me escriban durante el proceso de toma de ramas. Yo estoy feliz de responder cualquiera de sus inquietudes. Nos vemos el próximo semestre.